Imagínate recibir 7 dólares cada 30 segundos y si exactamente eso te voy a enseñar en este vídeo Simplemente necesitas tener un teléfono móvil o un computador, ingresar a www.com.m Hola y bienvenido de nuevo, soy Jesús Avellaneda y antes de mostrarte la manera exacta de cómo ganar 7 dólares cada 30 segundos Te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte y activa las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis vídeos que estoy subiendo todos los días Bien, grabamos aquí en pantalla y como ves nosotros vamos a ganar con este método Bitcoin gratis Sí, vamos a estar generando Bitcoin gratis y en sí ya hay 3 millones de personas que están ganando dinero con este método Y este sitio web ya ha entregado 7 millones de dólares a todos estos 3 millones de personas que están ganando dinero con este método Ahora bien, quiero que veas esta parte acá que es muy importante, bien Como ves dice convierte su tiempo en dinero, sí, nosotros vamos a convertir nuestro tiempo en dinero Haciendo actividades muy sencillas como por ejemplo acá está, mira Todos pasamos mucho tiempo en línea, ¿por qué no hacer que funcione por usted? Puede ganar Bitcoin, Doge, Lite o Dash haciendo las cosas que le guste hacer en línea Vas a ganar criptomonedas jugando juegos divertidos en línea Obtenga recompensas por ver vídeos, comprar en línea o suscribirse a servicios interesantes Compartas opinión sobre productos y negocios populares y gane criptomonedas reales Si vas a ganar criptomonedas reales Ahora bien, hace poco acaba de salir un nuevo método en este YouTube que te lo voy a revelar En el cual en muy poco tiempo puedes estar generando unos cuantos dólares hasta 7 dólares En muy poco tiempo, incluso en menos de 30 segundos y te lo voy a revelar en el transcurso de este vídeo Ahora bien, quiero que veas esta parte de acá Como puedes ver, acá están las opiniones en TruthPilot Como ves tiene una calificación de 4.3 estrellas Esto quiere decir que a la gran mayoría de personas les gusta ese sitio web Pero que generan ingresos de una manera muy muy sencilla E incluso generan ingresos de forma muy rápida Bien, quiero que veas acá, mira Son 3.508 reseñas Y tienen 3.508 reseñas Y en total tiene una calificación de 4.3 estrellas Como puedes ver, el 82% le da una calificación excelente El 7% una calificación genial El 2% solo una calificación media Y bueno, puede ver solo un 1% Como ves, muchas, muchas personas les gusta este sitio web Y como ves, aquí están todos los comentarios positivos O sea, a las personas les gusta este método Porque están felices ganando dinero muy fácilmente Desde tu teléfono móvil o desde su computador Ahora bien, ahora quiero que veas esta parte de acá Bien, como ves, aquí dice, mira Gana recompensas mientras juegas Y como ves, tú puedes ganar dinero justamente jugando Pero también te voy a revelar otro método En el que vas a ganar mucho más dinero en muy menos tiempo Pero bueno, es algo extra que bueno, también puedes generar, ¿no? Recuerda, acá está, mira Juega en tu navegador móvil de escritorio Y gana monedas mientras juegas Instala juegos móviles Y gana recompensas a medida que avancen los juegos Comparte sus victorias y consejos con otros en la sala de corte Bien, como ves, es un método muy, muy sencillo de generar ingresos Bien, el primer paso va a ser inscribirnos Sí, este es el primer paso El primer paso nos vamos a inscribir Que ahora mismo te voy a mostrar el sitio web Te voy a mostrar en sí todos los pasos así Así que estén muy atentos en el transcurso de este video Te voy a mostrar exactamente de forma muy detallada Desde cómo registrarte, cómo generar los ingresos Absolutamente todo Así que bien, el primer paso es este Vamos a inscribirnos Sí, nos vamos a inscribir Es el primer paso Luego que nos vamos a inscribir Nosotros podemos generar ingresos Juega juegos y gana monedas Simplemente vas a jugar juegos en tu teléfono móvil O en tu computador Y vas a dar recompensas Vas a dar unas monedas Y claramente las monedas son dinero También puedes realizar tareas Por realizar unas tareas Vas a estar recibiendo ingresos Sí, para realizar tareas Ahora bien, quiero que veas en esta parte de acá También por ver videos Tú puedes ver videos Y por ver videos te van a estar pagando dinero Sí, por simplemente estar viendo videos También puedes compartir tu opinión Simplemente completas encuestas Todos los días Para ganar miles y miles y miles de monedas Ahora bien Esta parte de acá También puedes hacer ofertas Completas ofertas rápidas Para ganar aún más Bitcoin cada día Es decir Jesús ¿Cuánto equivale un dólar? Por ejemplo Lo que son las monedas Bien En esta página Lo que son 15 mil monedas Equivale a un dólar Sí En este video te voy a enseñar A cómo ganar muchas, muchas monedas Incluso cómo ganar 150 mil monedas Incluso en un minuto En muy poco tiempo Esto quiere decir que son 10 dólares De 150 mil monedas Son 10 dólares Y te voy a enseñar cómo hacerlo En este video Te voy a enseñar cómo hacerlo De una forma muy rápida Con este nuevo método que ha salido Justamente aquí en su sitio web Bien Así que bien Lo primero que vamos a hacer Es escribirnos Le das clic en la parte superior derecha Ahí un clic en escribirse Y si dices Jesús ¿Pero cuál es el sitio web? Bien El sitio web ahora mismo Te lo voy a mostrar Pero recuerda que te vas a crear Una cuenta primero Pero antes vas a ingresar acá Al sitio web Y el sitio web es CoinTiple Simplemente dibujas en Google CoinTiple.com Bien Y listo Una vez que busques CoinTiple.com Te vas a registrar Recuerda que registrarse Es muy sencillo Como cualquier otro registro Simplemente colocas tu primer nombre Correo electrónico Creas una contraseña Repites la contraseña Que estás creando Le das clic aquí Y listo Clica en registrarse ahora Y ya tienes una cuenta creada Ahora ves Una vez que tú tengas una cuenta creada No, no rápidamente accedas al sitio web Porque no vas a poder generar ingresos Hay que hacer un paso previo Y si dices Jesús ¿Cuál es el paso previo? Bien El paso previo Es simplemente ir a tu correo electrónico Vas a ir aquí a tu bandeja de entrada Y te va a dar un correo como este Te va a dar justamente Es la plataforma de recompensas de Bitcoin Número 1 Pero hay unos pasos en CoinTiple Le vas a dar clic aquí Y empieza a ganar Ahí le vas a dar un clic Y bueno aquí también te nombran La forma de ganancia ¿No? Puedes simplemente Edigir una moneda gratis O sea girar ruletas Y por simplemente eso bajar Vas a generar ingresos Puedes ver anuncios de video Y por eso vas a generar ingresos Puedes ver anuncios diarios de PTC Justamente también Y generar ingresos Como puedes decir Tienes muchas formas Pero te voy a mostrar una Que ese poco acaba de salir Que vas a generar muchos ingresos En muy muy poco tiempo Ahora bien Bien Una vez que tú le des clic acá Y empieza a ganar monedas Recuerda ahí le das un clic Y una vez que tú le des un clic Ahí vas a agarrar acá Listo Ahora mismo yo me encuentro aquí en el panel Y exactamente así como me sale en mi pantalla Aquí también te va a salir igual Si Ahora mismo yo me encuentro aquí en el panel Bien Una vez que estés aquí en el panel Le vas a dar clic aquí Mira que esta parte de acá Vamos a darle clic aquí Listo Aquí tienes varias opciones Mira Ganar monedas Y le das clic aquí Donde dice vamos a buscar Donde está Aquí está Jugar juegos Donde está mi cursor Ahí le vas a dar un clic Y una vez que tú le des un clic ahí Vas a agarrar y listo Aquí dice Juega juegos en línea Y gana monedas Ahora bien Justamente acá están las instrucciones Recuerda leer las instrucciones Acá están justamente Haga clic en el botón Empezar a jugar Y se abre la ventana de juegos De esta página Simplemente le das clic acá Y empieza a jugar Y ganar monedas Simplemente le das un clic ahí Listo Una vez que tú le des un clic ahí Vas a agarrar Listo Aquí tienes muchos muchos juegos De su manera divertida Simplemente vas a estar jugando Y por divertirte Por jugar Vas a estar generando ingresos Puedes jugar por ejemplo Sudoku Y por jugar Sudoku Vas a generar ingresos Puedes jugar Aquí tienes varios varios juegos Simplemente juegas este Este juego Y por simplemente divertirte Vas a estar generando ingresos Ahora bien Es una forma divertida De generar ingresos Pero te voy a mostrar otra forma Que vas a generar muchos más ingresos Que bueno Incluso es más sencilla Pero recuerda que esa es la forma más divertida La forma más divertida Es simplemente jugando Divertiéndote Y por eso generas ingresos Ahora bien Otra forma que incluso Vas a generar en menos tiempo Es esta opción de acá Bien Como puedes ver acá Me encuentro aquí en esa sección Mira Quiero que das esta parte de acá Le voy a quitar el zoom Listo Tú recuerda le das clic aquí En ganar monedas Vamos a ver Vamos a esperar que salga Listo Una vez que tú le das clic En ganar monedas Le vas a dar clic a esa sección Mira Vamos a poner un poco de zoom Para que lo puedas ver Mejor listo Le vas a dar clic Vamos a lo mejor Donde está la opción Donde está la opción Voy a bajar Como puedes ver Tienes muchas formas Tienes paredes de ofertas Encuestas completas Instalar aplicaciones móviles Aquí está Esta es justamente la opción Que está buscando Pero si tienes muchas formas Mira Como puedes ver Tienes muchas muchas formas Como puedes ver Tienes bastantes Ahora bien Tú simplemente le das clic acá Instalar aplicaciones móviles Un clic ahí Pero recuerda Que puedes darle clic a otras más Mira Tienes muchas formas De generar ingresos Pero bien Esta es la forma Esta es la forma Mucho más rápida Simplemente le das un clic ahí Y una vez que tú le des un clic ahí Vas a agarrar Listo Vas a agarrar Y como puedes Aquí te van a salir Varias varias opciones Bien Si sabes que usa Que opción Yo le voy a dar clic Bien Tú le vas a dar un clic A la opción Que dice Ofertor Esa opción Le vas a dar un clic acá Mira Ahí le vas a dar un clic Listo Una vez que tú le des un clic ahí Vas a caer a esta sección Mira Vas a caer acá Listo Y aquí sencillamente Vas a generar ingresos Por simplemente Le das un clic Vas a descargarte Esta aplicación En tu teléfono móvil Y por simplemente Descargarte la aplicación Listo Vas a conseguir Muchas, muchas, muchas monedas Bien Recuerda que te dije 15,000 monedas Es un dólar Bien Como puedes ver Mira Esta aplicación Por descargarse Esta aplicación De ANAPAR 9,945 monedas Esta aplicación De ANAPAR 18,233 monedas Esta aplicación De ANAPAR Solo 3,570 monedas Y menos Mira Esta aplicación De ANAPAR 116,025 monedas Que valen aproximadamente A 7 dólares Como puedes simplemente Instalártelo Y tienes varias, varias Justamente varias aplicaciones En las que puedes ganar Muchas, muchas monedas Ahora Recuerda No solo quedarte acá Regula que también Tienes otra forma De ganancia Como te mostré acá Tienes muchas, muchas formas Mira Acá están ganar monedas Puedes justamente Paredes de ofertas Tienes lo que son encuestas Puedes ver videos Tienes muchas, muchas, muchas formas Pero recuerda Que la forma mucho más sencilla Es la de instalar aplicaciones Simplemente lo instalas En tu teléfono móvil Y por simplemente instalar Todo lo listo Vas a tener monedas Y listo Recuerda que las monedas Son dinero Así que es una manera Muy fácil de ganar dinero Por internet Por simplemente Dejarte estas aplicaciones Y recuerda Que simplemente Te lo instalas Y listo Por eso vas a estar Generando ingresos Y bien Hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites mi blog Que este es AvillaneraJosublog.com Y si te dice Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción de este video Y bien Hasta acá fue este video de YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente Y ya nos vemos en el siguiente